EGYPT Station es el más nuevo álbum de estudio de Paul McCartney y el más decepcionante de su gloriosa carrera. Se dice que la trayectoria del artista no tiene que ver con lo que contiene el álbum, poniendo como ejemplo a Yet Enough, la canción en solitario que suena extraña, a decir de los fanáticos. Su voz está casi completamente alterada por Autotune, una herramienta de afinación vocal digital utilizada mucho en el pop, hip-hop y el rap. Voz mecanizada. Es su disco número 25 desde su último álbum junto a The Beatles. En su comienzo incluye una introducción de piano, para luego dar pie a la mecanizada voz de McCartney hablándole a un antiguo amor del que aún no puede soltar. Con información de Rock and Pop y Agencias.